Feria Cultural del Libro Ibero-ITESO Virtual Bienvenidos a la Feria Cultural del Libro Ibero-ITESO en su modalidad virtual. Yo soy Laura Zamudio, académica de tiempo completo del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Me siento muy afortunada de contar con este espacio para presentarles mi libro La Ayuda Internacional en Emergencia, México durante los sismos del 2017. El libro es producto de un proyecto de investigación que fue financiado por la Universidad Iberoamericana que sigue la tradición jesuita de impulsar la investigación con incidencia social para que desde la academia se ofrezcan soluciones y cuando ello no sea posible se contribuye al menos a la mejor comprensión de la naturaleza, dimensiones y retos de los problemas sociales. Mi libro se inscribe en esta tradición y tiene el objetivo de identificar las modalidades y los retos en la coordinación de la respuesta ante emergencias tratando de responder básicamente dos preguntas generales. La primera es cómo se coordinan los actores que brindan ayuda en momentos de crisis y la segunda es cómo se articula el apoyo de los actores internacionales con los actores nacionales, locales, gubernamentales y no gubernamentales. A diferencia de la situación actual de pandemia global donde priva la lógica del aislamiento y se promueve el mensaje de quédate en casa, los sismos del 2017 atestiguaron la presencia de miles de personas que se volcaron a las calles para ayudar. Todos sabemos que la respuesta de la ciudadanía entonces fue extraordinaria y dio expresión a un portentoso sentido de comunidad, todo lo contrario a lo que sucede ahora, pues el COVID impone restricciones a las redes de suministro y al acceso de personal humanitario en lugares donde ya de por sí había crisis y donde el aislamiento rompe en muchos sentidos con la cohesión social. En el 2017 entonces los sismos movilizaron a la ciudadanía y levantaron la solidaridad de la comunidad internacional. En cuestión de minutos, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Ocha, identificó una serie de países que tenían la capacidad necesaria para ayudarnos en esta emergencia y en acto seguido se estableció lo que sería la primera misión de evaluación y coordinación en casos de desastre UNDAC para México. Al día siguiente de los eventos y coordinados por esta misión UNDAC, llegaron los primeros equipos de búsqueda y rescate urbano USAR, integrados por rescatistas especializados con sus respectivos recursos caninos y se activaron cinco clústeres humanitarios en las áreas de salud, educación, albergue, agua y sanidad y recuperación temprana. Durante la primera fase de emergencia arribaron al país aviones cargados de alimentos, medicinas, equipos de sanidad, casas de campaña, lonas, frazadas y artículos personales de higiene provenientes de más de 30 países diferentes. Organizaciones internacionales no gubernamentales como Caritas, Save the Children, Médicos sin Fronteras, Oxfam, World Vision, etc. canalizaron también los recursos materiales y personal con conocimiento técnico experto para asistir a la población en las comunidades más apartadas o de difícil acceso, brindaron apoyo psicológico, habilitaron condiciones de refugio y albergue temporal y atendieron con estándares internacionales y apegados a derechos humanos a las poblaciones más vulnerables. Agencias especializadas como la UNICEF, ACNUR, OIM, OPS, con una larga tradición de prestigio, reconocimiento y vinculación local en el país, canalizaron también donaciones privadas de ciudadanos que, aunque física y geográficamente lejos de nosotros, decidieron participar. Estas agencias fortalecieron su presencia y gracias al trabajo y a la cercanía con los actores y las organizaciones locales, lograron identificar las necesidades y poner en marcha programas de apoyo para atenderlas, como por ejemplo, el establecimiento de las escuelas seguras y amigables instauradas por UNICEF. En el 2017 se hizo entonces muy visible este gran conglomerado de actores, compuesto, como dije, tanto por países, organizaciones, agencias especializadas, fundaciones, empresas, personal humanitario, ciudadanos, que en su conjunto aportaron conocimientos, que inyectaron recursos financieros y en especie, todo lo cual es un esfuerzo muy bienvenido y muy agradecido. Sin embargo, en contextos de crisis, donde se deben tomar decisiones de manera expedita, sin información completa, la presencia de múltiples actores con habilidades, recursos, propósitos, mecanismos de acción heterogéneos, pues me llevó a preguntarme y a interesarme por el proceso y quise comprender si se trató de un proceso más bien desarticulado, en donde cada quien hacía lo que podía o sabía hacer, o si se trataba de un proceso más organizado, coordinado y estandarizado. Encontré que, pues, hubo de todo, pero en general me llamó mucho la atención el trabajo que ha venido haciendo Naciones Unidas en torno al diseño de mecanismos de coordinación y a los esquemas de intervención internacional para atender emergencias y desastres. En mi opinión, identificar, comprender la naturaleza, las características, los retos, las oportunidades generados por estas nuevas formas de coordinación y gestión internacional ante emergencias, así como las brechas y las tensiones existentes entre los mecanismos de coordinación nacional y la capacidad de embonar con estos nuevos desarrollos organizacionales, pues es fundamental para un país que reiteradamente sufre de emergencias ocasionadas por catástrofes naturales como los sismos y que, en consecuencia, reiteradamente solicita apoyo. Ciertamente, cada crisis es diferente. No hay un modelo de acción universalmente válido, pero me resulta claro que sin mecanismos de coordinación mínimos previamente definidos, cualquier respuesta internacional humanitaria corre el riesgo de fracasar. Sin estructuras claras y eficientes de respuesta, las poblaciones afectadas pueden no recibir la ayuda requerida o que la misma llegue tarde de manera desigual, arbitraria y sin pleno respeto a sus derechos. Y de igual manera, cuando participan numerosos actores internacionales, diversos heterogéneos, y recibimos de manera masiva y hasta cierto punto también descoordinada esta ayuda, pues puede tener efectos contraproducentes para las poblaciones, como podría ser el colapso de la producción y los mercados locales por los flujos abundantes de recursos, o bien que se duplique la asistencia en algunos lugares y se dejen graves vacíos en otros. El libro cuenta entonces la historia de cómo las Naciones Unidas han venido diseñando estructuras cada vez más sofisticadas de coordinación y gestión para atender emergencias y crisis humanitarias y cómo estos modelos fueron aplicados por vez primera en México. Me refiero a la misión UNDAC, a los clústeres humanitarios, a los mecanismos estandarizados de búsqueda y rescate, todos ellos articulados a través de la organización. Mecanismos que además, en términos generales, se estructuran más bien en torno a esquemas de coordinación horizontales con gran flexibilidad y autonomía en la toma de decisiones verticales o jerárquicos donde se concentran las decisiones en ciertos grupos de personas. Los clústeres humanitarios, por ejemplo, conforman redes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, globales y locales, flojamente acopladas, pero que logran estructurar respuestas de manera sectoriales. Estos esquemas son muy interesantes y parecen ser muy útiles para estructurar la respuesta y la coordinación horizontal de múltiples actores, pero ¿cómo se coordinan con las estructuras, las instituciones y los procesos jerárquicos centralizados de respuesta nacional? Este tipo de preguntas, entonces, son las que están en el libro y la contribución del mismo, pues, está, desde mi perspectiva, en tratar de difundir estos nuevos instrumentos que se conozcan, que se estudien y que se busquen los puntos de inflexión, las brechas, los retos que implica coordinarse con estos nuevos mecanismos de acción internacional, en torno a los cuales converge cada vez más la solidaridad internacional. Agradezco su tiempo y espero que disfruten su presencia en esta Feria Cultural Ibero y Teso. Buenas tardes. Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual Fría Cultural Feria Cultural Gracias.